El conjunto carayón, papá. De Cano Roble. Un fuerte aplauso a Cano Roble. El hombre está cómodo y equipado. Y bien preparado. Tiene el maestro Luis García, que también está a cargo. Un aplauso al maestro Luis García, que es el director de la Orquesta del Día Nacional de la Salsa. Y esta tarde está acompañando acá Cano a su hermanazo del alma. No, no tan solo eso, que perteneció también al conjunto carayón de muchos años. Igual tu hermano Dalbert. Tenemos acá a Piper. Un aplauso a Piper. Y tenemos a Cheo Quiñones. Cheo, es por acá el marazo vivo. ¡Qué decencia! Ricky Sánchez también. El Cheo viene chiqui, chiqui, chiqui. De los tiempos de cortijo viene Cheo haciendo lo suyo ahí. Arriba el son. Arturo también. Piano, Gatman, seguro que sí. ¡Oye! Richie se agarra también de la vieja hueldea y los originales del conjunto canallón. Ya usted sabe, Cheo Quiñones, Piper, Angie Machado. Angie Machado tiene chimpumpuya. Dice que está más lento que una tortuga con sueño. Bueno, pero vámonos a salsa, señores y señores. En el primer día internacional del salsero, aquí está el conjunto canallón de Cano Roble. Roble, Roble, Roble. Contaré cómo fue que encontré mi querer, cómo fue que las penas de ayer dieron los de esta inmensa alegría. Entregué mis canciones y mi corazón a mi tierra, a mi pueblo y a Dios. Al placer de aprender de la vida. Cuando vas y no esperas recibir, es cuando recibes más, que hay del cielo las riquezas. Así fue, porque cantando por ahí, encontré mi querer, la que hoy llamo mi esposa. Ya lo ves, me enseñando el centro y amor, y que a veces la desilusión es la luz para un nuevo camino. Pido a Dios, que declaro que yo esta canción la dedico a mi pueblo y su amor. Cuando vas y no esperas recibir, es cuando recibes más. La que hoy llamo mi corazón. La que hoy llamo mi esposa. Así fue, que cantando por ahí, encontré mi querer, la que hoy llamo mi esposa. Contaré cómo fue que encontré mi querer Cómo fue que las pedas de ayer Vieramos esta inmensa alegría Que entregué mis canciones y mi corazón A mi tierra me fue mi gracioso Al placer de aprender de la vida Así fue que llegué a entender el amor Cuando por primera vez te vi Sentí una inmensa alegría Así fue que llegué a entender el amor Y no tardé en darme cuenta Era por lo que sentía Así fue que llegué a entender el amor Te juro que fue en la escuela Las cosas que yo pensía Así fue que llegué a entender el amor Cuando vas y no esperas Es cuando recibes más A entender el amor Pero mi amor yo me lo entende Que de mí perfecto es Así fue que llegué a entender el amor Pero mi amor yo me lo entende Y yo sé que llegué a entender el amor Y yo me lo entendo Y yo sé que llegué a entender el amor ¡Ah! Así fue que llegué a entender el amor Pero que amor no me lo desante, que bello y perfecto es Así fue que llegué a entender el amor Quiero tenerte hasta mis ojos y contento a serenamente Así fue que llegué a entender el amor ¡Ah! 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 ¡Aplauden ustedes mismos!